Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo derivar un producto o una multiplicación entre dos funciones. Por ejemplo, tenemos una función f de x que es igual a 2x menos 5 por x cuadrada menos 5x más 6. Es decir, aquí tenemos una multiplicación de dos funciones, en donde la primera es esta y la segunda es esta. Ya vimos en un video anterior que para derivar un producto o una multiplicación de dos funciones tenemos esta fórmula que nos dice que la derivada de un producto de dos funciones, a las que las llamaremos a y b, es igual a a por la derivada de b más b por la derivada de a. Es decir, la primera sin derivar por la derivada de la segunda más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Si quieres saber de dónde rayos sale esta fórmula, te invito a ver este video que dejo en la parte de arriba en la tarjeta. Entonces, si a la primera función le llamamos a y a la segunda función le llamamos b, tenemos que a, es decir, la primera función es igual a 2x menos 5. Y la segunda función, es decir, b, es igual a x cuadrada menos 5x más 6. Ahora, lo siguiente es derivar cada una de estas dos funciones, es decir, a' y b'. Es importante que para este punto nosotros ya sepamos utilizar y conocer todas las fórmulas de derivación que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, aquí tenemos 2x menos 5. Entonces, comenzando por 2x, tenemos que recordar que si tenemos un número o una constante multiplicando a x, el número se deja así como está y únicamente derivamos x. Pero recordemos que la derivada de una x que está solita sin ningún exponente es igual a 1. Entonces, esto sería 2 por 1. Y la derivada de una constante que no multiplica a nada es igual a 0. Entonces, la derivada de a es simplemente 2 por 1 que es 2. Y pues el 0 ya no lo escribimos. Ya tenemos la derivada de la primera función. Vamos con la derivada de la segunda función. La segunda función es x cuadrada menos 5x más 6. Entonces, su derivada es igual a lo siguiente. Acordémonos que cuando tenemos una potencia de x, el exponente baja multiplicando. Es decir, el exponente que es 2 multiplica a x y al exponente le restamos 1. 2 menos 1 es 1. El exponente 1 ya no se escribe. Seguimos con el otro término, en donde el 5 va a multiplicar a la derivada de x. Pero como la derivada de una x que está solita es igual a 1, entonces ya no se escribe nada. Porque 5 por 1, pues es 5. Y por último, la derivada de una constante. Nuevamente, recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces ya no se escribe nada. La derivada queda como 2x menos 5. Entonces, ya tenemos la primera función, la segunda, la derivada de la primera y la derivada de la segunda. Ahora lo siguiente es sustituir los valores en esta fórmula. Entonces, f' de x o derivada de f de x, según esta fórmula, es igual a la primera sin derivar. Es decir, esta, que es 2x menos 5. Vamos a proteger todo con paréntesis, porque recordemos que aquí estamos multiplicando la primera función, que es 2x menos 5, así sin derivar, por la derivada de la segunda. Que ya vimos que la derivada de la segunda es también 2x menos 5. Y aquí sigue más b, es decir, la segunda sin derivar, es decir, x cuadrada menos 5x más 6, por la derivada de la primera, es decir, a''. La derivada de la primera es igual a 2, entonces la multiplicamos por 2. El siguiente paso es hacer la multiplicación de estos polinomios. No lo podemos dejar así, entonces f' de x es igual a... Recordemos que para multiplicar estos dos polinomios, tenemos que multiplicar cada término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis. 2x, comencemos por 2x, 2x lo vamos a multiplicar por 2x, entonces 2 por 2 es 4, x por x es x cuadrada. Ahora multiplicamos 2x por menos 5. Aquí hay que tener cuidado con los signos. Si aquí no tiene signo, quiere decir que el signo es más. Más por menos es menos. 2x por 5 es 10x. Nos pasamos al otro término. Vamos a multiplicar primero menos 5 por 2x. Menos 5 por 2x es menos 10x también. Y menos 5 por menos 5. Aquí menos por menos es más. Y 5 por 5 es 25. Ya que hicimos la multiplicación de estos dos paréntesis, pasamos a esta otra multiplicación. Seguimos con el signo más. Y aquí solamente multiplicamos este polinomio por 2. Entonces, x cuadrada por 2 es 2x cuadrada. Menos 5x por 2 es menos 10x. Y más 6 por 2 es más 12. El siguiente paso es reducir términos semejantes. Ya que aquí tenemos 4x cuadrada y aquí tenemos 2x cuadrada. Entonces, 4x cuadrada más 2x cuadrada es 6x cuadrada. Ahora, aquí tenemos que reducir los términos que tengan la misma variable, ya sea sumándolos o restándolos. Miren, aquí tenemos menos 10x, aquí tenemos menos 10x y aquí tenemos otra vez menos 10x. Entonces, como estos términos tienen el mismo signo que es menos, se suman y quedan con signo negativo. Es decir, menos 10x, menos 10x, menos 10x es menos 30x. Y aquí tenemos más 25 y aquí tenemos más 12. Entonces, 25 más 12 es igual a 37. Entonces, esto queda igual a más 37. Y terminamos. Entonces, la derivada de la función f de x igual a 2x menos 5 por x cuadrada menos 5x más 6 es igual a 6x cuadrada menos 30x más 37. Hay otra forma para calcular la derivada de esta función, que es hacer la multiplicación de estos dos polinomios y después derivar el polinomio que nos resulte. También se puede hacer eso. Pero en esta ocasión, estamos aplicando la fórmula para derivar un producto de funciones para que nos vayamos familiarizando con ella. Siguiente ejemplo. Tenemos una función f de x igual a 2x cuadrada menos 5x más 2 por 5 menos 2x. Entonces, recordemos que el primer paso es elegir la primera y la segunda función. Entonces, si a la primera función le llamamos a, eso quiere decir que la función a es igual a 2x cuadrada menos 5x más 2. Y si a la segunda función le llamamos b, tenemos que b es igual a 5 menos 2x. Ahora tenemos que derivar cada una de estas dos funciones. Entonces, a' o la derivada de a, es decir, de la primera, es igual a esto. Aplicando las fórmulas que ya hemos visto, tenemos que, si aquí tenemos 2x cuadrada, lo que hacemos es multiplicar el número o la constante por el exponente. Es decir, 2 por 2, que es igual a 4, por x, y al exponente le restamos 1. 2 menos 1 es 1. El exponente 1 ya no se escribe. Seguimos con el otro término, que es menos 5x, en donde el número, que es 5, se deja así como está, multiplicando a la derivada de x. La derivada de una x que está solita es 1. Entonces, se deja así como está. Y la derivada de un número, una constante, recordemos que es igual a 0. Entonces, ya no escribimos nada. La derivada nos queda como 4x menos 5. Nos pasamos a la derivada de la segunda función, que es 5 menos 2x. Entonces, b' o derivada de b, es igual a... La derivada de un número, una constante, es 0. Entonces, no escribimos nada. Y solamente derivamos menos 2x, en donde el menos 2 multiplica a la derivada de x. Pero la derivada de x, nuevamente, es igual a 1. Entonces, se deja así como está. Ya que menos 2 por 1 es menos 2. Entonces, la derivada de 5 menos 2x es solamente menos 2. Ya que tenemos todos los datos, que es la primera función y su derivada, y la segunda función y su derivada, sustituimos valores en esta fórmula. Entonces, f' de x, o derivada de f de x, es igual a la primera sin derivar. Es decir, 2x cuadrada menos 5x más 2, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es menos 2. Entonces, la multiplicamos por menos 2. Luego, más la segunda sin derivar, que es 5 menos 2x, por la derivada de la primera. La derivada de la primera es 4x menos 5. Nuevamente, tenemos que hacer la multiplicación de estos polinomios. Entonces, f' de x, o derivada de f de x, es igual a... Aquí vamos a multiplicar este polinomio por menos 2. Entonces, 2x cuadrada por menos 2, es igual a menos 4x cuadrada. Menos 5x por menos 2 es más 10x. Ya que menos por menos es más. Más 2 por menos 2 es igual a menos 4. Ya que terminamos de multiplicar estos dos paréntesis, seguimos con estos otros dos paréntesis. Entonces, continuamos con el más. Y aquí, primero multiplicamos 5 por 4x. 5 por 4x es 20x. Luego, 5 por menos 5 es igual a menos 25. Nos pasamos al otro término, que es menos 2x. Entonces, menos 2x lo multiplicamos con 4x. Menos 2x por 4x es menos 8x cuadrada. Ya que menos 2 por 4 es menos 8. Y x por x es x cuadrada. Ahora, menos 2x por menos 5 es igual a más 10x. Ya que menos por menos es más. Y 2x por 5 es 10x. Ahora, lo siguiente es reducir términos semejantes. Es decir, simplificar los términos que tengan la misma variable. Entonces, esto nos queda como f' de x igual a... Aquí tenemos menos 4x cuadrada. Y aquí tenemos menos 8x cuadrada. Entonces, menos 4x cuadrada menos 8x cuadrada es igual a menos 12x cuadrada. Aquí tenemos más 10x. Aquí tenemos más 20x. Y aquí tenemos otra vez más 10x. Entonces, como tienen el mismo signo, lo sumamos. Y nos queda 10x más 20x es 30x. Y 30x más 10x es igual a 40x. Y por último, las constantes o los números que no tienen x. Aquí tenemos menos 4 y aquí tenemos menos 25. Menos 4 menos 25 es igual a menos 29. Y hemos terminado. Entonces, la derivada de la función f' de x igual a 2x cuadrada menos 5x más 2 por 5 menos 12x es igual a menos 12x cuadrada más 40x menos 29. Si el video te gustó, te agradecería mucho tu suscripción, que le des like a este video y nos vemos próximamente para ver otro video sobre matemáticas. Saludos.